Gente, gente joven 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 En la encrucijada de un viejo querer Estoy amarrada Muriendo de sed En la encrucijada De otro nuevo amor Estoy deseada Y digo que no Quien tiene derecho No me importa nada Quien que está al acecho Me tiene nada De noche en silencio Me entrego a morir Pensando en el otro Deseado Vivir ¿Qué me pasa? Dice Que te vuelves loca Y por no decirle Que pienso en el otro Me muerdo la boca Y el pobre se alegra Y el pobre se alegra De verme feliz Que el otro se piensa Que porque mi amor Me hace sufrir Y en la encrucijada De este doble amor Los dos se equivocan Porque la engañaba Sigo siendo yo Al que está mirando Debo de decirle Que me lo estoy amando Pero, pero debo de decirle Y al que ya no amo Le confesaré Que aunque esté en sus manos No viva Ay, ay, pare ¿Qué me pasa a ti? Que te vuelve loca Y por no decirle Que pienso en el otro Me muerdo la boca Y el pobre se alegra De verme feliz Y el otro se piensa Que porque me acosa Me hace sufrir Y en la encrucijada De este doble amor Los dos se equivocan Porque la engañaba Sigo, sigo siendo yo ¿Qué me pasa a ti? ¿Qué me pasa a ti? Pero, pero antes de estar fiel No me enjeje por otro Me muero, me muero Déjame en silencio No, no preguntes nada Ya no tengo fuerza No, no tengo fuerza Conseguí en la encrucijada ¿Qué me pasa a ti? Que me vuelvo loca Y por no decirte Que a mí algo en el otro Me muere de la boca ¿Qué me pasa a ti? Que me vuelvo loca Y por no decirle ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!